hola hola aquí estamos otra vez hoy no estoy con tacones hoy estoy descalzo 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 hay que pisar la tierra descalzo aunque tienes que quedarse en tu casa pisa descalzo hoy estoy en el sitio que a mí me enamoró de este caso yo creo que solamente miraba esto que decía aquí quiero vivir y se puede entenderlo y como la mayoría de ustedes son de esta zona seguro que tiene alguna sensación agradable con esta montaña no la roca roca de jamago no se llama bien esto va a ser una clase suave y como en la clase dinámica de hace dos días el de ayer o hace dos días voy a desaparecer y voy a poner una música me pueden seguir me puede pueden hacer los movimientos que yo voy haciendo lo ideal sería que te pones de pie y simplemente me miras desde ahí y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este brazo está suelto. Y vuelvo. Abrazo cabeza con la izquierda. Y suelto. Y suelto. Quédense de pie, ¿sí? Si te apetece sentarte así, pero... Vuelvo. Hacia adelante. Hacia adelante. Y suelto. Muevo. Muevo. Y suelto los hombros. Y suelto. 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 Otro lado. Hago movimientos de las muñecas. Lo que hicimos también ahora con la música, pero ahora más consciente, giro mi muñeca, giro mi mano, ¿sí? Abre mi mano. Mi gatita está celosa. Y hacemos esto. Ahora que tenemos un video, aprovechamos que lo puedo explicar lentamente. Muy interesante. Entrelazo los dedos. Pongo los codos. Este mano va a bajar. Y los codos se quedan paralelos, los brazos, antebrazos se quedan paralelos al suelo. Y aquí, como si tuvieras dos plantas, como un escalón, ¿sí? Una escalera. Aquí, baja la escalera. Va caminando. Y baja. Mismo escalón. Ahora, este, este, estás estirando este muñeca por acá. Y este muñeca por acá. Hacemos el otro lado. Sube, sube, sube. El escalón va por acá. Y el escalón por ahí, por abajo. ¿Sí? Una línea recta. Un escalón. Y soltamos. Vuelve a mover un poquito los muñecos, las muñecas. Abre. Abro. Abro. Asusta. 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 Ya. 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 Como abriendo los dedos, ¿sí? Pa. Del puño. Pa. ¿Se acuerdan que lo hicimos también así, no? Los puños así abajo. Háganlo. Estoy cerca de ustedes. Puños así abajo. Y abro. 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 Si puedo abrir los ojos. Ah. También puede ser. Así abajo. Ah. Puede ser que es tenso. Y abro. Ya. 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 Muy bien. Dedos. Muñecas. Manos. Suelto. Yo me pongo así porque se escucha mejor, creo yo. ¿Sí? Bien. Me vuelvo a poner de pie. Pies paralelos. Moviendo las rodillas. Círculos grandes. Así al otro lado. Ahora intento. El otro día cogí una silla. Puedes agarrar algo. Yo tengo la escalera de... Voy a pintar. Podría coger la escalera de pintar. Mira que estoy pintando. Y puedo apoyarme aquí. Y hacer este movimiento con la cadera. ¿Sí? Si tienes una silla, mejor. Es que estoy fuera, ¿no? Ahí abro. Intenta mover la cadera. Otro lado. Otro lado. Está abriendo. Uno. Bien. Caminamos un poquito. Muévete en el sitio. Sintiendo bien el apoyo de los pies. Bien. Ponga tus manos en la cadera. Afloja un poquito las rodillas. Y te inclinas un poquito hacia atrás. Suavemente, ¿sí? Suavemente. Ahí. Como... alargando. Bien. Muevo la cadera hacia la derecha, hacia la izquierda. Bien. Abrimos las piernas más. Y vamos a la postura del guerrero. Ciro el pie derecho hacia la derecha. Estiro los brazos. Relajo los hombros. Bien. Intentamos sin hacer el movimiento de caminar. Cambiar. Giro. Giro. Piedrecho. Perpendicular. Piedrecho. Piedrecho. Se apunta. Paralelo a la esterilla. Hacia adelante. Doble la rodilla. Doble la rodilla. Coloca la rodilla bien por encima del talón. Abro los brazos. Relajo los hombros. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Un tatalón, un tatalón, ahora sí caminamos, sentimos que trabajamos las piernas, mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha, rodilla izquierda. Y sigo respirando, y si puedo, tobillo de equilibrio. Raz. Bien, suelto brazos y hombros. Bien, suelto brazos, seguimos con esta, siguen de pie ustedes si pueden, el brazo derecho cruza, agarra aquí debajo, mantengo abierto el cuello. Bien, suelto, muevo solamente el hombro derecho. Pasa a la izquierda, agarra. Bien. Bien, suelto, muevo solo el hombro izquierdo hacia atrás, movimiento hacia atrás. Paso mi brazo derecho detrás de la cabeza. Este es como el gorrito de la fiesta que intento colocar por encima de mi cabeza. No importa hasta donde llego, puede ser que me cuesta y consigo solamente estar aquí. Tengo que agarrar aquí, no pasa nada, pero la idea es estirar este lateral. Suelto, pase esta. Y suelto. Y suelto. Voy a tumbar. Tumbarse. Godillas dobladas. Lleva las rodillas hacia tu pecho, afloja. Hacemos la cucaracha. Hacemos la cucaracha. Sele. Voz. Pocahá. 성. No. Levanta 저�le el pie derecho. Lo en el tanto. Música. Lo en el tanto. Lo en el tanto. Un lato. Lo en lo tanto. Si, la filosofía hacia atrás, anxio ya lo appreciate. But if you have anything else. Rasca, rasca, rasca. Izquierda, agarro, rasca, rasca, rasca. Bajamos, entrasamos, levantamos la cabeza. Bajo, brazos al lado del cuerpo, subo puente. Bajo, vuelves a coger las rodillas. Círculo. Si me ven haciendo así es que hay moscas, ¿sí? No es una postura. Aunque podría ser una postura, pero hay moscas. Bien, aflojo. Torsión, ¿sí? Torsión con las dos piernas juntas. Vuelvo, cambio. Izquierda, cima de la derecha. Torsión. Torsión con las dos piernas. Hacia afuera. Hago las rodillas. Plantas los pies juntas. Respiro. Respiro. Ustedes siguen en la postura, siguen respirando. Dale un poquito de tiempo. Este estiramiento es muy interesante para la cadera, para las piernas, para abrir, ¿no? Los aductores. Los aductores. Entonces, sigues respirando. Inhalando, exhalando. Deja que te entre la calma. Hemos hecho movimientos. Hemos hecho estiramientos. Deja que de vez y cuando te llegue a calma. Y cuando repites este clase, por ejemplo, poco a poco, vete más o menos memorizando lo que hicimos o te vas acordando para que puedas hacer estas prácticas con más facilidad, que no tienes que estar mirándome. En el principio estaba de pie, entonces podría mirarme de pie, ¿sí? Cuando estamos tumbados es un poquito más difícil. Bien. Ahora vas a llevar la rodilla izquierda hacia la rodilla derecha. Las rodillas se juntan y te vas a tumbar en tu lateral. Acuérdate de llevar el brazo derecho al lado de tu oreja. Así. Subo. Hacia arriba. Estiro las piernas y puedo mantener las rodillas un poquito dobladas. Si necesito, puedo poner, por ejemplo, un cojín debajo. Saco las nalgas. Pachimuttanasana pliego hacia adelante. Subo. Bajo. Quito el cojín. Coloco las manos detrás. En la playa, lo que digo muchas veces, nos imaginamos en la playa. Y movemos los dedos, los pies, ¿sí? Así a tu cara. Y en punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Y cambiamos. Bien. Ustedes. Abren las piernas en donde están nosotros. Yo me giro para que me puedan ver. Me alargo hacia arriba. Abro las piernas en la medida que puedo. Abro los brazos. Abro los brazos. Mano derecha. Pantorrilla derecha. Izquierda se estira. Abro los brazos. Vuelvo. Giro. Arriba. Arriba. Y vuelvo. Camino hacia adelante. Hasta donde puedo. Hasta donde puedo. Regresamos. Regresamos. Juntamos las piernas. Nos llevamos a un lado. Y nos vamos a poner las manos en la estería. Las rodillas debajo de la cadera. La postura de la vaca. Arriba. Y adentro. Vuelvo. Arriba. Ex. Anel. Doble los dedos. Y deshacemos. Baja las rodillas. Y siéntese un poquito hacia detrás. Puedes decir dos puños para apoyar la cabeza. Y siéntese un poquito hacia detrás. Subes un poquito, agarras el cojín, coloques el cojín, te das la vuelta y te vas acomodando en sabásano, piernas separadas, brazos separados del cuerpo Voy a llevarles conmigo, voy a poner la cámara en el muro que hay ahí para que mientras que yo les comento la relajación, pueden, si no tienen los ojos cerrados, pueden ver la montaña Si tienen los ojos cerrados, por lo menos me escuchan mejor Buscando el sitio para apoyar Entonces están tumbados en sabásana Van a dejar que su cuerpo pesa mucho Fíjate en los puntos de tu cuerpo que están en contacto con la tierra Pueden ser tus talones, tus nalgas, homóplatos, brazos La parte posterior de tu cabeza pesa mucho, mucho, mucho en la tierra Entrega tu peso Entrega tu cabeza y tus pensamientos Revisa si tu mandíbula está suelta Revisa si tus mejillas están relajadas Relaja tus ojos Relaja tu entrecejo, tus cejas Relaja tu frente Suspira y suelta Si quieres puedes poner las manos en la barriga Para poder sentir cómo se mueve tu barriga cuando inhalas y exhalas Cuando inhalas la barriga sube Cuando exhalas la barriga baja Es el movimiento del diafragma Inhalas muy grande Y sueltas todo el aire Si necesitas abrir un poquito la boca para que sea realmente un suspiro Deja que suspiras Enhalas Hemos hecho un viaje Entre el baile Los movimientos de pie Hemos ido al suelo Y ahora toca la última parte Es completamente entregado así a la tierra Soltándote así a la tierra No sabemos qué trae el día de mañana Lo que sí sabemos que en este momento puede sentir mi cuerpo apoyado en la tierra Y respiro grande, grande, grande Inhalando grande Exhalando grande Sí, preferiblemente con los ojos cerrados Ojos cerrados Plenamente Desconectada De lo que está alrededor tuyo Solamente siguiendo mi voz A lo mejor se escucha un pajarito Una paloma Te entregas Te entregas Al momento Te permites el descanso Tomando las prácticas Como puntos de nutrición De apoyo De limpieza De renovación De sanar De salud Soltando Tu pierna derecha pesa Tu pierna izquierda pesa Tus lágrimas Tus lágrimas Están blanditas Tu espalda reposa Y intenta ampliar tu respiración mucho Lo máximo que puedes Y un poquito más allá Un poco más largo La inhalación Un poco más larga La inhalación La exhalación La inhalación Hay una gran diferencia entre no hacer nada o estar tumbado en la cama o en un sofá con el móvil o viendo las noticias que estar tumbado en Savasana sin entretenerte, simplemente sentir tu respiración y el apoyo en la tierra. Si puedes estar fuera como yo, intenta sentir el sol en tu cara, el viento y si no puedes estar fuera, busca un sitio donde te sientes cómoda, siempre y cuando hagas una práctica. Un momento de silencio. Un momento de silencio. Un momento de silencio. Adiós, adiós. Empiezas poco a poco a mover los dedos de tus manos, a tomar una respiración más grande, a mover los dedos de los pies, a mover el resto de tu cuerpo. Despacito estirándote, estirándote. Y cuando quieres y puedes, te das la vuelta a tu lado derecho, te estiras, respiras y vuelves. Y nos vemos en una próxima práctica. Chao.